El día de hoy la Procuraduría General de la República, PGR, de Jalisco abrió dos carpetas de investigación contra quien o quienes resulten culpables por el crimen de sustracción ilícita de hidrocarburo, debido al hallazgo de tres tomas clandestinas de combustible. En la carpeta de investigación, personal de seguridad física de Pemex y personal militar notifican al representante social de la Federación de la Existencia de Tres Tomas Clandestinas en el municipio de El Arenal, así como también de Tlajomulco de Zúñiga. La primera toma fue ubicada sobre el kilómetro preliminar 319 más 730, del poliducto Salamanca Guadalajara, tramo de Goyado Castillo Zapopan, en las inmediaciones del poblado Huaxla, en el municipio de El Arenal. En cuanto a la segunda y tercera toma, se localizaron en los kilómetros preliminares 253 más 196 y 253 más 790, del poliducto Salamanca Guadalajara, tramo de Goyado Castillo Zapopan, en las inmediaciones del poblado El Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se investigan tres tomas clandestinas en Almohadilla Tlajomulco de Zúñiga y Almohadilla El Arenal. El Ministerio Público de la Federación le da seguimiento a la integración de la carpeta de investigación y solicitará las investigaciones correspondientes, hasta resolver el crimen de acuerdo con lo que marca la ley. Por otro lado, también se encontró una camioneta y cinco tractocamiones con tanques cisternas con 81.000 litros de gasolina robada en los municipios de Tala y Tepatitlán. No se encontraron sospechosos, por lo que no hay detenidos. Las acciones fueron ejercidas por la División de Fuerzas Federales de los municipios mencionados. Además, hallaron una camioneta sin placas de circulación con reporte de robo en donde había dos mangueras de alta presión de 5 metros de longitud, con información de vanguardia, informador y 20 minutos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.